hola mis hermosuras cómo están bienvenidas a mi canal una vez más creo que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno que creen les voy a compartir mis favoritos del mes de enero mis primeros favoritos del año 2017 así que espero que este vídeo les guste muchísimo sé que a ustedes les encantan los vídeos favoritos porque se dan ideas de los productos que realmente a mí me gustan que vale la pena que ustedes los compren mayoría como saben es maquillaje pues qué novedad para mostrar lo primero que les voy a mostrar va a ser esta base de maybelline que ya se las mostré en mi vídeo anterior el cual estuve usando para hacerme un maquillaje mientras platicaba con ustedes esta base de maquillaje me encanta hermosuras en serio que está buenísima me encanta la cobertura que tiene y te deja luminoso el rostro sin dejarlo así como que demasiado grasoso y este es de dream cushion el número 30 y déjenme decirles que el color realmente si sea a mi tono de piel porque al principio sí pensé que no iba a ser mi tono pero se me hacía un poquito blanco pero al momento que lo empiezo a difuminar como que va agarrando mi tono de piel entonces esto está súper bien me encanta el empaque me encanta que trae espejo trae su esponjita la cual obviamente ya está usada después tiene lo que es esta parte del que le levantas y aquí viene lo que es el producto lo que haces es que nada más aplastas y automáticamente ya se viene así como que el producto en sí y para que ya te lo puedas en el rostro esto en sí es para un rostro fresco y dice que es liquid foundation aunque como así que ustedes pueden traerlo en su bolsa como les dije en mi vídeo anterior ustedes pueden retocarse trae su espejito está compacto padrísimo me encanta me encanta me encanta este así que este soy súper fan de maybelline y dream cushion es lo mejor mi primer favorito del mes este lo estoy usando muchísimo estoy enamorada en serio que hermosuras después tengo otro producto que es mi favorito de maybelline otra vez estoy encantada con este labial este labial es demasiado bello yo quisiera que todos ustedes lo tuvieran para que entiendan el amor que yo le tengo este labial ustedes saben que yo empecé así como que con labiales yo y mis labiales como siempre pero este color es único divino y la verdad es que no tenía nada parecido a esto a pesar de que tengo bastantes labiales créanme que no tenía nada que se le pareciera este tono este es el 550 honey pink es mate estoy enamorada de este color es que no tengo más que decir después tengo otro labial este es el de sephora y es el que traigo mis labios el día de hoy yo sé que me van a preguntar cuál hay el trailer entonces aquí de una vez lo voy a decir y este también es mi favorito el 01 hermosuras de sephora luces y este screen lip stain está divino este color igual ustedes lo tienen que tener se los prometo que les va a encantar miren lo traigo desde hace unas buenas horas y está impecable está intacto me encanta cómo quedan los labios no siento los labios resecos y estirados este me gusta mucho este color y la consistencia creo que estos de sephora son súper buenos ya lo tienen déjenme saber en los comentarios está divino me gusta me gusta mucho bueno esto fue de labios y obviamente voy a continuar con belleza verdad estos pigmentos ya creo que se los había mostrado pero en realidad es que me encantan y lo voy a seguir mostrando yo no sé en cuánto vídeo de favoritos porque son muy buenos estos de nyx es el número 13 y otra vez hice un maquillaje hermosuras y me puse estos no necesita nada más esto se ve divino así este en los párpados así como si quieres hacer un maquillaje de bastante cargadito y así como que esos párpados brillan y se ven hermosos cuando uno baja la mirada se ven tan bonitos todo es 1.3 gramos y la verdad es que con poquito tienes porque pigmentan súper bien y yo soy fan con económicos así que si ustedes tienen la chance de agarrar estos de nyx hermosuras mega recomendados pues tengo este corrector que me llegó en la bolsita de y si se acuerdan este es el de it cosmetics que se llama bye bye under eye este corrector me encantó porque sirve para la prueba de agua y también lo que ayuda es para iluminar la área de aquí de las ojeras me encanta a pesar de que no creo que sea mi color dice que es mediano pero creo que está demasiado blanco para mí el punto es de que ilumina entonces pues ahí lo he estado usando la verdad es que me ha encantado cubre bastante bien las ojeras déjenme les digo que esto les va a cubrir las ojeras como no tienen idea buenísimo este de it cosmetics sabía que me iba a gustar pero no pensé que tanto por eso es que lo pongo en mis favoritos porque está buenísimo este cubre bastante con poquito tienen en o no lo vayan a hacer como yo en mi vídeo anterior que me puse de más y ya no sabía qué hacer con tanto corrector pero ocupan súper poquito les va a encantar este corrector se los prometo me encanta me encanta les ha pasado hermosura es que a veces abandona uno el maquillaje que tiene un guardado porque estás comprando nuevo quieres tratarlo no más pues ya saben la nueva locura y bueno lo siguiente lo mostró es que les voy a mostrar más este me trabo me trabo mostrar lo siguiente que les voy a mostrar va a ser este polvo para sellar el corrector de carbón y pero no les ha pasado ustedes que de repente tienen cosas abandonadas de maquillaje y siempre van agarrando nuevos se van comprando cosas que van saliendo ya saben uno como mujer no que tiene llenadera verdad hay que ser yo eso pero es que es cierto entonces este bueno el caso es de que el día de hoy lo sé para hacerme mi maquillaje de hoy y me di cuenta que lo tenía abandonado por estar usando otros productos otros polvos para sellar y dije este lo tengo lleno es tan nuevo casi este qué onda porque lo tengo ahí abandonado no estaba rodando ahí por mi cajón entonces digo eso es que voy a usar este el día de hoy a ver qué tal y me sigue encantando yo no sé por qué no lo había usado y sé que varios de ustedes me van a decir apenas usaste una vez y ya es su favorito pero es que ya lo había usado anteriormente lo abandoné y ahora lo volví a sacar y lo voy a volver a usar hasta acabármelo porque si me gusta es un polvo translúcido para sellar el corrector vean lo tanto que tengo y no sé por qué lo voy a abandonado pero bueno la cosa es de que está ahí pobrecito así de que es buenísimo me gusta les voy a poner el precio por aquí en la pantalla para que tengan una idea pero ustedes van a obtener mucho producto este es de 19 gramos si quieren sellar su corrector su tazita de café oh my goodness baby oh gracias oh qué delicia en un domingo por la tarde y me trae cafecito mi baby so good gracias babe ay no manches esto es lo mejor se me estaba antojando tanto café pero dije tengo que ir al hogar porque luego se me va al día y que saben soy pata de perro y a mí me gusta andar en la calle pero dije no voy a ir a las tiendas no voy a hacer otra cosa más que sentarme y grabar este vídeo para ustedes porque yo las tengo abandonadas y en la semana no puedo porque estoy trabajando y hoy domingo dije me voy a poner las pilas y voy a grabar el vídeo que tanto les gustan mis hermosos de favoritos y saben que son los míos para grabar entonces estoy fascinada yo grabando mis favoritos porque y mi favorito es el café también y mi taza hermosa que esta es de darling y la compré que el current marshall sobre aquí deje probar mi café hoy veis te quedó bien bueno hoy es un hoy es súper rico mejor de lo que pensé es lo favorito de siempre de mi vida café me encanta les tengo que contar de este iluminador de él que sólo cuesta cuatro dólares y ustedes lo pueden obtener tenemos horas está buenísimo la pigmentación y con esta brocha es como si hicieras magia o algo es lo mejor esta brocha es de luz y y es de la 180 este es el lado que más uso para poner mi iluminador o para poner un poco de bronceador así como que muy muy perfecto esta brocha buenísima que no sé el precio lo voy a dejar aquí en la pantalla voy a tratar de buscarlo y este iluminador ustedes saben él por favor o sea en el vídeo anterior les dije hermosuras vayan corren y agarren este iluminador que se llama a moonlight peor la cosa es de que también les voy a mostrar este bronceador hermoso que también me llegó y la ipsi este es de bahama mamá de de bahama vean esta cosita uuuh que bello es el bronceador que usé ahora hermosura si me encanta siento que el color es perfecto para mi tono de piel se difumina muy muy cremosito así como que está demasiado ligerito y no se queda como que una mancha ahí en el en el pómulo o donde quieras ponértelo es porque lo está usando como loca gracias después obviamente le voy a seguir mostrando productos de él porque no tengo yo palabras para describirles que estos productos nuevos que están para para morir este bronceador es perfecto este rubor a ustedes lo miran aquí en la pantalla así como que súper fuerte como que dices o ese rubor no me lo quiero poner en la cara porque me va a dejar como payaso no este cuando lo tomas con la brocha quitas exceso y te pones este lo que quedó en la brocha de verdad que te va a dejar el acabado bien bonito pero ya lo este ya lo he usado bastante pueden ver y te deja bien bonito el el color en los pómulos pueden ver ven como no se ve así como que tan tan fuerte aparte está bien cremoso y lo que más me gusta es que no es polvoso me encanta esto de él y estoy enamorada de este este solo se llama bronce pink beige oh my estos colores los he estado usando para la área de aquí de los orillas de los ojos y para la área de las cejas estos son los que más he usado estos dos wait no estos dos estos son como un color perlita como un color así como vainillita no sé cómo describirlos están hermosos pero estos son los nuevos de y también bien económico los encuentran en target creo que también estuve mirando que tienen el en forever 21 si no me equivoco al menos en lo que yo voy miré que tenían el así que dense la vuelta después tengo esta que es me encanta el empaque y estos son total face palette estos pero este bronceador y este rubor como un salmón lo he estado usando también al mostrarse pueden dar cuenta que están machaditos pero me encantan la pigmentación es muy buena es muy liviana es como para un maquillaje de diario porque es como bien ligerito el color no sé como bien natural si ustedes les gusta así como tonos suaves estoy súper enamorada de verdad no sé cómo escribirles mi amor por estos productos después les voy a mostrar esta paleta de 26 sombras y de rubores también esta nueva no es nueva prácticamente pero nueva en mis favoritos sí porque también la he estado usando la tenía guardada es lo que les digo pues este me estoy dando la tarea de estar usando productos que ya tengo y en vez de estar comprando prefiero terminarme los que ya tengo aquí y pues darles un buen uso porque va uno acumulando productos 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 pero en sí no los usa uno como deben ser no entonces esta es una de mis nuevas obsesiones se me figura mucho las de morphe porque el empaque en sí es súper similar y los colores también se me figuran mucho creo que la tenía al revés perdónenme estos estos son los rubores de aquí estos de aquí y el resto son sombras vienen sombras mates y vienen sombras así como cremositas brillositas ustedes pueden darse cuenta cuáles son los que he usado verdad bastante en sí los rubores voy a ser honesta no los he usado porque estoy usando los de él pero las sombras es otra cosa súper cremosas también si son polvosas pero déjenme les digo que vale la pena porque si pigmentan muy bien en el párpado o el ojo lo que sea este pigmentan súper bien entonces por eso que son mis favoritas no importa que sean polvosas es como que paso eso de costo sense también es muy económica esta marca y este pues sí la estoy usando estoy tratando de usar cosas que ya tengo aquí entonces en vez de estar comprando porque en serio que ya es como que tengo muchísimas cosas que necesito cagarme y por último les voy a mostrar mi nueva obsesión ustedes saben cuál es si ustedes me conocen bien deben de saber cuál es de perfumes obviamente una obsesión de perfumes que es muy como les puedo explicar eso sí tengo varios y me encanta me gusta ponerme perfume no importa donde vaya si voy a trabajar o si voy a ir a la tienda lo que sea me gusta ponerme perfume porque para eso son no es como que los voy a guardar al menos yo como para una ocasión especial es como que no y bueno les voy a mostrar esta mi nueva obsesión que es este de Essent Bird que luce así es un empaque lila hermosura está súper bonito porque este de hecho lo traía en mi bolsa lo tuve que sacar y dije lo tengo que mostrar y contarles sobre esto porque vale la pena si ustedes son como yo de que les encanta oler rico todo todo el día y si no sé si les gusta como quedarse un toquecito durante el día o algo así este esto es el ideal en vez de traer todo su perfume en la bolsa es como que mucho no sé como que pesa no está muy grande eso hace mucho bulto estos son perfectos miren en sí y aquí está el perfume y nada más lo que haces es es sprayar así súper rico y vean les voy a mostrar lo saca súper fácil ahorita yo traigo el de Juicy Couture viva la Juicy Gold Couture vean si lo está usando por aquí no sé si pueden verlo pero y buenas hermosuras esta es una suscripción de 14.95 ustedes pueden escoger perfume del que ustedes quieran ellos tienen más de 400 este como para seleccionar pues de perfumes vean antes yo tenía el color negro y también les conté sobre este me acuerdo y yo tenía el Juicy Couture viva la Juicy que novedad pues me lo acabé verdad vean nada huele delicioso esto y ustedes lo van a obtener así hermosura este es de 8 mililitros y va a venir aquí lo que es su perfume y ustedes pueden escoger el el empaque depende de cuál les guste porque tienen diferentes tienen en blancos tienen en negros tienen en este rose gold así diferentes este fue el que a mí más me gustó de este mes el lila ya es mi segundo así que espero seguir obteniendo más porque realmente me gusta y además es súper práctico nada más ponerlo en mi bolsa y vámonos y si no sé si algo en la mañana se me olvidó ponerme o algo así entonces ya sé que traigo este me puedo poner durante el día huele delicioso me encanta pues también viene viene con esta bolsita y aquí ponemos nuestro perfume si si tú quieres así y lo pones en tu bolsa y lista para irte o lo puedes poner en tu maleta es mi favorito hermosura estoy encantada con esta suscripción que la verdad siento que vale la pena porque por 14.95 cada mes está súper bien así que bueno de todas maneras les voy a dejar toda la información en la caja de descripción si tienen alguna duda recuerden dejármela en la caja de comentarios y les recomiendo que vayan al link que los voy a dejar aquí también para que vayan y vean las nuevas fragancias que tienen ahí en la página también recuerden seguirme en mis redes sociales en mi instagram snapchat facebook twitter pinterest y en mi canal de vlogs también por favor síganme y pues creo que esto es todo por el día de hoy si eres nueva por aquí en mi canal te sugiero que te suscribas y que le des like a este video y si quieres ayudarme a compartir este video pues está súper bien me encantaría así que creo que es todo por el día de hoy monserolas quiero muchísimo voy a seguir disfrutando de mi café delicioso porque la verdad es que le acabo súper rico mmm mmm por cierto mi nueva obsesión y mi nuevo favorito del mes es mi cafetera hermosa que me hace la vida súper fácil me encanta es la mejor inversión estoy fascinada con ella y pues no hay pretexto ahora sí que me hago mi café en mi hogar y ya no he gastado tanto en ir a starbucks y comprar mi café porque ahora lo tengo aquí súper bien a la mano y todo así que estoy fascinada con mi cafetera pero lo voy a decir como una muestra de mi de mi cafetera como es que lo usé yo creo que la han visto en mi vlog pero ahhh feliz día del café debería de haber un día de feliz día del café o algo ok creo que ya estoy hablando de más tengo que comer bueno monserolas les mando besos se cuidan bye no